Vaya, vos lloraste cuando le diste el regalo a mi mamá Y a la Marixa, la Marixa Ven mirar, manda aquí Pero yo Pero yo también le dije unas Yo le digo unas palabras a mi mamá Y yo no lloré Pero depende del lado sentimental Es que las hembras son más Más sensibles Yo sí soy sensible Más emocionalmente sentimental Pero Juelito si llora En su cuarto Lloras en tu cuarto ¿Por qué decís poco aquí? ¿Por qué decís? Pero no ando poniendo estado ahí Espérame Juel, espérate Juelito Hay veces de que uno Te va a recordar de alguien O cosas que te han pasado Por ejemplo, yo a veces Una vez lloramos porque no recuerdo de mi abuela Todos lloramos Estaba llorando Yo sí lloro ¿Por eso te recordó? Entonces vos te ponés triste por recuerdos No por cosas que Chimerín te haga un comentario Y que te duela No, no No, aquí me salen Que son unas semanas Fíjate que no me acuerdo Que estaban diciendo Aquel día en el acto cívico Mejor me tapé un oído Para que no saliera Ajá Yo de lo mismo Estos bichos Vaya, pues vamos Vaya ya mi Se ha llegado el momento Donde vamos a ir a visitar su mamá A ver si no tiene un garrote La Mari Y mi hija Donde estaba Donde andan Ay Mari Pégala Ya me voy a ir Ajá Preparate mejor el lomo Y mejor convenciera con unas palabras Y llora Y no me sale No me sale Me tiene que salir Ay déjelo Tráiganla ahí Buenas 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 Fue la que Miren Escondido tiene el palo La Mari El garrote Escondido el garrote Anda buscándola allá Miren Este bicho Se me estafó Miren Mari No te preocupaste por tu hijo Bien Si ya le iba a llamar Pero como no anda teléfono Ahí la mamá de Solito Dijo que haya fue a preguntar Sí Miren Es la luz Pero se le preguntaron Es que mira Lo que pasa es que Los convoqué temprano Estos bichos Ajá Porque íbamos a ir Donde las madres A repartir A repartirle unos regalitos Porque los bichos Me dieron Ajá Entonces Ahorita Yami me dijo Nano Vamos donde mi mami Que yo le tengo Una sorpresa Ay que bien Mirala A ver Pro Andaba bien Ey la verdad Que ustedes parecen hermanas Sí ¿Crees que sí? Sí Bien joven Se ven las dos La verdad que sí Parecen de la misma edad Vaya Yami Es un momento Donde Tiene que decirle Todo lo que siente A su mami Todo el sufrimiento Que haya pasado Y como lo están pasando Ahorita Así que es un momento Donde le tiene que decir Todo a su mamá Bye Bueno primero Feliz día de la mano Gracias hija Gracias Ay no Usted va a leír una Pero gracias Porque usted siempre Ha sido mi papá Y mi papá A la misma vez Estoy un nuevo Con mucho cariño Gracias Te quiero mucho Gracias por el detalle Y pues Aquí estoy siempre Para ser tu mamá Y tu papá Para aconsejarte siempre No tienes en su fe Y gracias por el regalo Está bien bonito A mí me lo esperaba De verdad Y gracias mamá Pues por la sorpresa También Que me diste Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Se va de pedacía Se va de pedacía De marido Algo otras palabras No Ya le voy a decir Otras palabras Ahorita Estamos dejando Que se tranquilice Ya va a decir Hasta otro rival O sea Hello No son de los Que la cuaquidad Mira 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 Que será Que será Wow Miren Mamá Una tacita Una tacita Una tacita Y un perfume Gracias Está bien bonito Todo Ya se tranquilizó Ya Ya Vaya Las palabras Que usted le dijo Llorando Nos gustaría Que se las dijera Más tranquila Para que Los suscriptores Entiendan Verdad El 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 cariño Que usted Le demostró A su mamá Porque ahí Fue un punto Donde a mí Me gustó El que usted Le dijo Y creo que Hay muchos Suscriptores Que no No saben De esto O sea No saben No saben La historia De ustedes Verdad Entonces No sé Si le quiere Decir otra vez Las mismas palabras Pero ya Tranquila Bueno Bueno que Para mi mamá Ha sido Papá A la misma vez Porque Música Quintena Toscas Sí, sí. entonces su mamá ha sido mamá y papá a la misma vez y ella ha estado pendiente cuidándola a usted entonces por eso usted la quiere mucho y le desea un feliz le tengo que ayudar si no no termina es que ella es bien sentimental ella tiene muchos sentimientos detenidos Yami te hace falta algo y eso la canasta es parte del canal esa canasta que está allí esa canasta que está allí es víveres de 50 dólares vienen granos básicos lo más esencial en un hogar es para usted Mari y el canal Nano Nano le está deseando feliz día de las madres gracias por la canasta está bien bonita la verdad pues son cosas que se utilizan en el hogar y te lo agradezco mucho y a todos ustedes también por venir aquí traernos y por las sorpresas que me vieron todo está bien bonito la verdad muchas gracias pues aquí está esta niña también no le salen palabras yo sé pero con el tiempo iré aprendiendo a sobrellevar la situación no pues aquí aquí ya anda aprendiendo aquí con nosotros ya sí ya está bien ya anda aprendiendo bastantes cosas bueno ajá así que gracias de verdad todo por la canasta Mari y a usted nadie más le dijo feliz día de la madre no nadie 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 sí 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 bicho yo lo estoy en las cámaras el propio día abrazo agrupal pues el propio día el propio día Walter levanten el Walter no abrazo ¿puedes darle un abrazo ya? abrazar abrazo abrazo la queremos mucho tranquilo la van a aplastar se van a dejar sin madre ya vaya Mari y usted yo le deseo un feliz día a las madres gracias así como dijo que Jan usted ha sido madre y padre a la vez para Jan y pues espero que así pues le vaya dando una buena enseñanza también a Jan sí gracias también a pesar de que no la conozco de hace mucho pero me ha caído súper bien ellas dos y a la aprecio mucho es que vaya la Mari vaya la Mari en el canal prácticamente como decimos ella es la no cocinera aparte no cocinera pero es la que nos prepara la comida pues porque queríamos darle trabajo a la Melissa pero no sabe cocinar sí no sabe nada sin ofender no sin ofender no te ofenden ok no te ofenden entonces Mari es la que nos prepara la comida cuando andamos grabando todo el día o estamos haciendo cualquier evento cualquier cosita para que nosotros hacemos ella la que la que nos prepara la comida y Yami Yami pues es prima de nosotros la mayoría es prima de Joelito de la Cuaki Chimurrín del Toto y prima mía entonces ¿a qué anda con nosotros? de tía mía a tía Joel es más avanzado bueno entonces igual Yami ahí anda con nosotros para que las personas lo vayan conociendo y le vayan agarrando cariño vaya entonces creo que hasta aquí se entregaron las canastas entonces esto sería todo por las canastas Melisa allá falta una canasta que es la de su mamá pero obviamente su mamá no es su mamá verdad sino que usted como les entregué canasta a todas las madres de todos ustedes solo falta la Melisa pero como Melisa no tiene mamá sino que se la quieren entregar a la niña Ana pero no está ahorita anda por la iglesia anda por la iglesia ahorita me acaban de decir que no es la iglesia bueno entonces decirle a la aquella que tiene que hacer la de mamá ajá y dile que ahorita vamos a ir donde ella está que tiene que hacer la de mamá bueno entonces regresamos siguiente video vamos a ir a la mamá donde la mamá de de la Melisa suscríbanse para calvear a chimirrin ah por favor suscríbanse si no estás suscrito ajá queremos ver calvear a chimirrin huele a chimirrin todos te quieren ver calvo yo ahora quiero ver el mío el peloncito por ahí a la escuela el calvo ah no el peloncito donde se peina ajá sí pedrito vamos a pegar un bolado en los de baño quiero darte lo que dijo ahí tengo yo qué champusa bueno Mari feliz día de la madre Mari así que regresamos siguiente video adiós